La noche pasada en la iglesia, porque reza noche y día Niño, guía, guía, misionero Anunciando el mundo entero, la vida de los carreros Quechita, quechita, chicharrón, quechita, chicharrón Pollo, frito, pollo, frito, pollo, frito Pollo, хочу, riñón, si subió, ojo qué Pollo, es la mejor ¡Guau! ¡G ¡Porra! ¡G Votoo! ¡ путoo! L L A U R I Laura Laura 3 veces Laura U 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 Pero la humanidad es de allá Un río de felicidad está llegando hasta aquí ¡A la gente va de allá! Un río de felicidad está llegando hasta aquí ¡Un paloma! ¡Un paloma! ¡Un paloma! ¡Un paloma! ¡Un paloma!